Hoy es 10 de octubre y esta es la imagen del día aquí en Imagen Noticias. ¿Alguna vez usted ha dudado en ponerse el cinturón de seguridad? Bueno, pues después de ver este video no se lo va a pensar dos veces. Las cámaras de seguridad de un autobús de pasajeros en China captaron la diferencia de tenerlo puesto o no al momento de un choque. Este accidente ocurrió en la ciudad de Shushou. Son 20 los pasajeros que iban a bordo y solo uno resultó herido, aunque el autobús volcó tras impactarse contra un automóvil. Así que ya saben, siempre, siempre lleve el cinturón de seguridad puesto porque puede hacer toda la diferencia entre la vida y la muerte o entre la vida y una vida terrible. Yo soy Uribe Asierra y con esta imagen se abre esta emisión de Imagen Noticias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Lunes a Viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.